¿Por qué nos hinchan los gases? Quédate hasta el final del video para conocer los alimentos y bebidas naturales. La hinchazón abdominal es un problema común que puede ocurrir debido a la acumulación de gases en el intestino. Para comprender por qué nos hinchan los gases, es importante entender el proceso de digestión. Cuando comemos alimentos, estos pasan por un proceso de descomposición en el estómago e intestino. Durante este proceso, se liberan gases como resultado natural de la fermentación y la digestión de los alimentos. Sin embargo, cuando hay una alteración en la función digestiva, como una mala absorción de nutrientes o una digestión lenta, los gases pueden acumularse en exceso, lo que lleva a la hinchazón abdominal y malestar. Las enzimas digestivas son clave en este proceso, ya que descomponen los alimentos en componentes más pequeños que pueden ser absorbidos por el cuerpo. Cuando hay una deficiencia en la producción de enzimas o una dieta poco saludable, la digestión puede verse afectada, lo que contribuye a la acumulación de gases. Causas comunes de la hinchazón abdominal Ahora que comprendemos el proceso de digestión, veamos algunas de las causas más comunes de la hinchazón abdominal. Una de las causas principales es una dieta poco saludable, rica en alimentos grasos y azucarados, que pueden sobrecargar el sistema digestivo y dificultar la digestión adecuada. Además de una mala dieta, otros factores como la falta de masticación adecuada, tragar aire mientras se come y problemas digestivos funcionales pueden contribuir a la acumulación de gases, es importante identificar los alimentos que pueden causar hinchazón y adoptar hábitos saludables para mejorar la digestión. En la siguiente sección, exploraremos cómo diferenciar la hinchazón de la inflamación y cuando buscar ayuda médica. Diferenciando la hinchazón de la inflamación Ahora que hemos explorado las causas comunes de la hinchazón abdominal, es crucial entender la diferencia entre la hinchazón y la inflamación. La hinchazón es simplemente el resultado de la acumulación de gases en el intestino, mientras que la inflamación implica una respuesta del cuerpo a una lesión o irritación en el tejido intestinal, es importante diferenciar entre la hinchazón normal después de comer y la inflamación que puede ser un signo de una enfermedad subyacente. Los síntomas asociados con la inflamación pueden incluir dolor abdominal persistente, cambios en el patrón intestinal y pérdida de peso inexplicada. Si experimentas síntomas de inflamación persistente, es crucial buscar atención médica para un diagnóstico adecuado y tratamiento. Signos de alarma y cuando buscar ayuda médica Identificar los signos de alarma es crucial para determinar cuándo buscar ayuda médica por problemas digestivos. Si experimentas alguno de estos síntomas, especialmente si son nuevos o empeoran con el tiempo, es importante programar una consulta con un médico, idealmente un gastroenterólogo. Tu salud digestiva es crucial para tu bienestar general, así que no dudes en buscar ayudas y experimentas síntomas preocupantes. Consejos y soluciones naturales para aliviar la hinchazón abdominal Existen varios consejos y soluciones naturales que pueden ayudar a mejorar la digestión y reducir la hinchazón abdominal. Respirar por la nariz, masticar lentamente y evitar tragar aire son hábitos simples pero efectivos que pueden mejorar significativamente la digestión. Mastica lentamente y asegúrate de masticar al menos 10 veces antes de tragar. Una buena masticación ayuda a una digestión más eficiente. Evita conversar mientras comes. La aerofagia, o tragar aire, puede aumentar la hinchazón abdominal. No bebas líquidos durante las comidas. Esto puede dificultar la digestión al diluir los jugos gástricos. No te acuestes después de comer. En su lugar, da un paseo corto para ayudar a la digestión. Con estos consejos simples, puedes mejorar significativamente tu digestión y reducir la hinchazón abdominal. Pero eso no es todo, sigamos explorando más estrategias naturales. Además de adoptar hábitos saludables, incluir alimentos y bebidas antiinflamatorios en tu dieta puede ser beneficioso para aliviar la hinchazón abdominal. Los alimentos y bebidas antiinflamatorios pueden ser útiles para reducir la hinchazón abdominal y promover la salud digestiva en general. Aquí tienes algunos ejemplos. Frutas y verduras, son ricas en antioxidantes y compuestos antiinflamatorios. Ejemplos incluyen arándanos, fresas, espinacas, brócoli, zanahorias y cal. Grasas saludables, ácidos grasos omega, tres presentes en pescados grasos como el salmón, las nueces, las semillas de chía y el aceite de oliva extra virgen pueden ayudar a reducir la inflamación. Yerbas y especias, la cúrcuma, el jengibre, el ajo y la canela son conocidos por sus propiedades antiinflamatorias. Té verde, contiene antioxidantes que pueden ayudar a reducir la inflamación y promover la salud digestiva. Agua, mantenerse hidratado ayuda a mantener el sistema digestivo en funcionamiento adecuadamente y puede reducir la retención de líquidos que contribuye a la hinchazón abdominal. Probióticos, alimentos como el yogur natural, el kéfir y el chúcrut contienen bacterias saludables que pueden mejorar la salud intestinal y reducir la inflamación. Los probióticos son una opción popular que puede ayudar a restaurar el equilibrio del microbiota intestinal, mientras que las enzimas digestivas pueden mejorar la descomposición de los alimentos y reducir la formación de gases. Es importante recordar que cada cuerpo es único, por lo que puede ser necesario experimentar con diferentes estrategias para encontrar las que mejor funcionen para ti. Con determinación y compromiso, puedes tomar el control de tu salud digestiva y disfrutar de una vida sin molestias abdominales. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia una mejor salud. No olvides suscribirte, compartir esta información valiosa a tus amigos y familia, juntos podemos informar a más personas para mejorar día con día, deja tu comentario si te ha pasado y que has hecho para mejorar tu digestión, eliminar gases y reducir la inflamación. Hasta luego.